y y qué tal amigos y amigas de youtube como están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy y pues como pueden ver en el título de este vídeo hoy estará con un tutorial bastante interesante del cual ya me han venido pidiendo pues bastante tiempo que hace un tiempo pues en el canal yo hice un vídeo parecido el cual se basaba en esencia pues de instalar un software el cual era espía y nos ayudaba a registrar cualquier tipo de acceso y pulsaciones por el teclado que se hagan en nuestro ordenador aquí pues en nuestras ocasiones traigo otro tipo de software el cual también nos sirve para esperar cualquier tipo de pulsaciones en el teclado y cualquier tipo de registros que se haga nuestra pc pero este software es un poco más sofisticado ya que utiliza el internet y es un software que funciona de manera online ok así que este pues es un vídeo bastante completo y pues sin más vamos a empezar con este tutorial ok bien pues abajo en la descripción de este vídeo van a poder encontrar la página directa y pues el link en donde van a darle un clic y les va a redireccionar a esta página de aquí la cual yo ya tengo abierta el software se llama kit lodger y pues básicamente es aquí les da un poco de la introducción de lo que es este software y pues vamos a dar en get started ok una vez aquí vamos a registrarnos vamos a poner este un correo al cual nosotros querramos que llegue la información los registros y cualquier tipo de pulsaciones que se hagan en nuestro ordenador y esta parte la saltaré porque ustedes no se aburran y pues básicamente nos vemos en un rato ok bien pues una vez que se hayan acabado de registrar aquí pues básicamente les va a decir que les se ha enviado un correo electrónico a pues la dirección que han registrado su cuenta aquí en kit lodger ok van a dirigirse su correo al cual yo lo tengo abierto aquí y pues van a darle en el correo al que les acaba de llegar pues básicamente les va a decir que pueden descargar el software desde la página oficial dándole clic aquí en un botón que dice descarga ok aquí esta parte está censurada pero es el literal 2 el cual dice descarga le van a dar un clic ahí y se habrá y se abrirá directamente la página de descargas de kit lodger ok ustedes van a seleccionar para windows ponen darle en descargar y pues básicamente se estará descargando lo que viene siendo este software que es un archivo punto raro y aquí está la contraseña para descomprimir lo que esta parte que ya no ya no lo voy a necesitar un rato así que voy a cerrar mi correo y esto voy a minimizar bien pues una vez que tenemos la carpeta de descargas aquí voy a pasarlo al escritorio vamos a descomprimir lo poniendo la contraseña lo cual va a ser como siempre 1 2 3 4 5 y pues básicamente se van a descomprimir los archivos importantes que nos van a servir para la instalación de este set up ok vamos a borrar los tres bloques de notas porque no los vamos a usar y vamos a ejecutar como administrador este set up que dice install le damos en sí esperamos un rato seleccionamos el idioma español le damos en siguiente le damos en acepto el acuerdo le damos en siguiente le damos en siguiente hacer un icono en el escritorio siguiente e instalar una vez hecho esto vamos a dejar palomeada la opción que dice ejecutar kitlogger vamos a ver en finalizar y pues esperamos a que se abra lo que viene siendo este la ventana de kitlogger ok aquí vamos a dar ciertos ajustes los cuales voy a explicarlos bastante rápido para que no se pierdan y pues ya ustedes con un poco más de tiempo lo puedan ver con más lentitud en su ordenador ok vamos a marcar esta parte de aquí para que se empiece a registrar está este ordenador el cual yo estoy trabajando y grabando este vídeo una vez que hay marcado esta opción vamos a irnos abajo en donde dice opciones y pues aquí es donde se graba y se hace este los ajustes respectivos ok este este software se olvidó decirles y en la página oficial si creo que lo mencionan pero no recuerdo en qué parte era es básicamente se puede pagar que está hay una versión paga que es que cuenta con opciones mucho más completas pero básicamente la que nosotros nos acabamos de instalar es la gratis ok si ustedes quieren pagarlo pues están en su libre decisión de pagar el monto que dice aquí en los dos los dos packs se puede decir por ahí y pues aquí básicamente están las características que vienen cada uno de ellos ok eso ya lo dejare para que lo vean ustedes con más detenimiento así que bien una vez que estamos aquí en la configuración general vamos a dejarle marcar la opción que dice pulsión de teclas y vamos a dejarle también marcada aquí donde dice hacer registro de los url sitios web aquí vamos a activar la protección con contraseña vamos a establecer una contraseña yo ya active y pues básicamente que vamos a decir a cambiarle que cada cinco días se borren los registros ok aquí en kitlogger.net vamos a dejar aquí en conectarse a su cuenta de kitlogger.net eso es básicamente la que nos va a servir para hacer los registros y pues ver cualquier tipo de posiciones y esas cosas de manera online ok así que marcada esta opción de aquí la segunda vamos a dirigirnos a la página oficial vamos a dar en electrónico a la cual registramos nuestra nuestra cuenta así que esperamos un rato a que yo pues acabe de registrar ok bien pues una vez aquí adentro pues como ven es un panel bastante agradable y fácil de entender básicamente lo que vamos a hacer es registrar nuestra computadora nuestra pc aquí en esta parte de aquí abajo ok el nombre que va aquí es el nombre básicamente que está que tiene nuestro ordenador y esto se lo ve en la parte de aquí arriba vamos a dejarle en aceptar un rato y pues vamos a dejar a copiar su nombre básicamente que es el nombre de nuestra de nuestro ordenador ok el mío se llama christopher 0 8 20 vamos a darle y vamos a darle en agregar computadora bien pues una vez que esté aquí vamos a dar otra vez abrir el panel de opciones vamos a irnos aquí el locher vamos a dar la segunda opción en la misma de antes y pues vamos a copiar esta dirección de aquí en esta parte de acá ok vamos a dejar hacer a seleccionarlo control c no quedamos control b y pues básicamente sería aquí en la parte de kit locher punto net en grabar en grabadora de sonidos pues básicamente no no creo que en esta opción haya como activarla porque es la versión gratis ok no creo que tenga esta opción así que pues básicamente vamos a intentarlo voy a dejar de marcar a ver qué pasa en capturas de pantalla vamos a decirle que captura de la pantalla periódicamente en un intervalo de 5 este tiempo está en minutos ok vamos a dejarle que es cada 5 minutos toma una captura de pantalla y la registre básicamente en la cuenta y en los registros de kit locher punto net ok aquí también en la última opción de abajo como pueden ver hay una opción que dice captura de pantalla al introducir alguna de estas palabras básicamente es una opción bastante útil ya que si queremos ver quién la captura de pantalla cuando alguien escribe por ejemplo youtube google hotmail o facebook cada vez que una persona escribe esa palabra aquí en el ordenador en el ordenador básicamente se va a hacer una captura de pantalla y podremos ver lo que esa persona está viendo o estaba viendo cuando escribió esa palabra ok por una prueba voy a escribir google y cada vez que se tecle esta palabra en mi ordenador va a hacerse una captura de pantalla ok vamos a darle en aceptar es sería básicamente las configuraciones en las cuales se inicia este tipo de software ok como digo hay una versión más full en la cual hay muchos más de opciones pero pues con éstas nos viene perfecto para empezar a trabajar ok una vez configurado vamos a darle en inicio y se empezará básicamente a empezar a registrar cualquier tipo de pulsación o registro importante que queramos espiar y mantenernos al tanto cuando alguien use nuestro ordenador ok vamos a cerrarlo pues básicamente así lo cerremos esto va a estar corriendo perfectamente ok por una versión de prueba yo haría algunos test básicamente para que vean que si funciona perfectamente vamos a cerrar esta parte de aquí y pues el primer test es para hacer la captura de pantalla que les dije así que voy a pulsar la palabra google voy a darle en enter y pues aquí se debería haber hecho una captura de pantalla ok aquí también vamos a poner por ejemplo un video o un registro o algo que quiera buscar voy a poner videos chistosos y básicamente vamos a darle en el de aquí en los niños esperamos un rato a que corra podemos hacer cualquier tipo de de visita cualquier tipo de registro aquí en nuestra pc y básicamente se va a guardar ok una vez hecho esto pues vamos a ver si es que en verdad se guardó vamos a actualizar la página y pues esperamos a que se cargue otra vez ok una vez que se cargue de nuevo vamos a dar aquí en ver en el ojito que es aquí abajo y pues aquí se va a ver cualquier tipo de registro y datos que se estén guardando ok aquí como vieron pues básicamente aquí se guardó la palabra google cuando yo la marqué y pues aquí lo que no se grabó es la búsqueda de vídeos la cual yo realicé eso es porque básicamente estoy en una ventana de incógnito incógnito como pueden ver aquí arriba pero voy a hacer desde una página normal para que ustedes puedan ver básicamente que esto funciona a la perfección ok este instador ya lo puedo meter a la papelera vamos a meternos al navegador una vez aquí si podemos poner vídeos chistosos una vez que estemos aquí ahora si ya podemos ejecutarlo y pues básicamente esperamos a que el registro se haga ok podemos dar clic en cualquier tipo de vídeo aquí también vamos a poner la palabra google para que se guarde la captura de pantalla ok una vez aquí pues básicamente eso sería lo que lo que se registra y pues si queremos verlo hay otra forma también de ver los registros abrimos el programa kit lodger metiendo la contraseña que está establecimos a un inicio y vamos a dar clic donde dice ver registro actual vamos a darle por google chrome o blog de notas como ustedes quieran y básicamente aquí está el registro de lo que se hizo en mi ordenador ok como verán pues aquí está la grabación de voz lo que estoy hablando ahorita mismo google aquí está la captura de pantalla que se toma automáticamente cuando escribí esta palabra pues básicamente están todos lo que las cosas que yo he pulsado y hecho en este periodo de tiempo de prueba ok bueno pues básicamente eso espero que les haya servido un vídeo bastante completo y pues no olviden que abajo en la caja de comentarios pueden dejarme cualquier duda o sugerencia que tengan con respecto a este vídeo ok no olviden también que en la descripción de este vídeo estará la página en donde van a poder descargar el material necesario para hacer los pasos de este vídeo al igual que también estará mi blog y mi red social para que me puedan seguir allí ok no olviden que si les gustó este vídeo pueden suscribirse a este canal y darle manita arriba ya que eso me mantendría muy motivado nos vemos en el siguiente vídeo bye y